¡Buenos días a todos comandantes! Os habla un chico con suerte y en esta ocasión venimos para hacer una rutita comercial. Lo primero que tenéis que hacer es apuntaros muchos sistemas donde podéis ir. Yo lo voy a hacer en directo porque no sé exactamente a dónde ni cómo lo voy a hacer. Lo que sí sé es que tengo que meterme en navegación, mapa de la galaxia y vamos a ir a Valtasign. Así que lo buscamos. Valtasign. Lo buscamos, no está demasiado lejos y hacemos una ruta. Una vez que tenemos esta ruta, ahora miramos. Tengo dos posibles. Uno es Coquim. Veamos si está cerca de la ruta. No, está hacia la otra parte. O sea, está hacia el contrario, por lo que no me interesa. O Fiagre. Fiagre, ¿hacia dónde está? Está hacia otro punto diferente. Entonces, de momento, ya tenemos nuestro primer destino. Vamos a ir despegando y haciendo los saltos pertinentes. Esto es money, 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 mucho dinero, dinero. Muy bien. Siempre voy a lo justo. Muy bien, tengo tres saltos hasta Valtasign. Así que ahora nos vemos, chicos. Y ya estamos en la Valtasign Station. Hay que ir hacia arriba. Vamos a solicitarle el aterrizaje. Exactamente. Recordemos que yo estaba en Kukai al principio. Eso es importante saberlo. Dirijase a la Plataforma 28. Vamos allá. Aparcar. Hay unos módulos que te aparcan automático, pero... Esto es más bonito. Abrimos el tren de aterrizaje y nos dirigimos a la 28. O sea, soy una máquina aparcando, tío. O sea, increíble. A ver, nos metemos en los servicios. Lo primero es recargar el combustible siempre. Y en el mercado venimos a... ¿Veis esto que está amarillo? Esto amarillo. Vale, hay 27. O sea, que es perfecto. Esto amarillo se llama Rare Commodities o algo así. Yo las llamo RCs. Por abreviar. ¿Veis? Todas son de un color, salvo esa. Este objeto solamente se crea aquí. ¿Veis? Este es Krill del vacío de Baltasain. Entonces, vamos a comprar las 27. La idea es llenar nuestra bodega al máximo posible. Habíamos pensado ir a otro sistema. Aquí cerca al CD75661 hace un momento. Pero ya no hace falta porque llevo la bodega a 24 de 32. O sea, 27 de 32. Por 5 toneladas no voy a moverme. No voy a irme por 5 toneladas. Así que despegamos directamente. Y aquí en la navegación. Ahora vamos a mirar otro sitio. Porque este tipo de producto se vende más caro cuanto más lejos te vayas. Y una distancia óptima aproximada son 150 años luz. Entonces, vamos a ir alejándonos. Y mientras nos alejamos, vamos a mirar aquí en el mapa de la galaxia. No un sitio cualquiera, sino lugares donde haya también RCs. Como por ejemplo, Banayeki. En Banayeki, por ejemplo, hay RCs y está a... ¿A cuánto está? Oye, aparece. A 188, pues perfecto. Entonces nos metemos aquí. Y nuestro objetivo final es Banayeki, no sé, dual. Vamos a ver, Banayeki, Banayeki. Estaba como por aquí. Vamos a ver, Banayeki, Banayeki. Aquí Banayeki es a Klaus Hub. A 81, entonces tiene que ser este. No, Klaus Hub. Aquí. Tete. Ahí. Klaus. Me cago en... Klaus Hub. Ahora. Muy bien. Damos para atrás y vemos que tenemos que repostar en un momento dado. No nos llega la gasolina que tenemos. Para viajar sin repostar. Entonces dices que tenemos que repostar aquí. Aquí es donde nos quedamos. Pero aquí no hay población. Entonces, aquí tampoco hay población. No hay datos del sistema. No hay población. Y aquí sí hay población. Primero tenemos que venir aquí. Y ir al más cercano posible. Por ejemplo, este. Está a 43. Y este a 74. Prefiero ir a este que aparcar es mucho más sencillo. Me imagino que tendrá... Servicios de repostería. Repostería. Atraque, contacto, mercancía, repostaje. Sí. Vale, pues ya está. Entonces, primero hay que ir allí. Pero para llegar hasta allí son cuatro saltos y después hasta Vanayekis ya no sé cuántos saltos. Así que ahora nos vemos en Vanayekis. Bueno chicos, ya hemos repostado en la estación esa intermedia que hemos visto. Y ahora vamos a intentar llegar hasta Vanayekis después de esos cuatro saltos. Vamos a Vanayekis. Mientras os cuento un poco, yo sigo con la Cobra MK3 en este vídeo. Es el mismo equipamiento que he utilizado en la caza de piratas y el mismo equipamiento que he utilizado en la misión de transporte. Es la misma Cobra. No cambio. Y bueno, lo único es que la Cobra es una nave muy versátil, es muy buena, es efectiva, sirve para todo. Pero puede tener miles de combinaciones diferentes. Mi combinación es completamente una combinación... Eh, levanta, 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 uy... La mía es una combinación absolutamente de combate. Y absolutamente del todo tampoco. Es primordialmente de combate porque de momento todavía puedo seguir llevando carga. Como veis, puedo llevar hasta 32. No es una mala cantidad. Sí, conozco gente que en su Cobra lleva 60, 50, 60, pero que combate menos que yo. Luego, el peso también es importante en los saltos. Hay muchos tipos de variaciones en la Cobra, por así decirlo. Yo podría, para hacer saltos más largos y en vez de hacer, por ejemplo, 9 saltos, hacer, que te digo, 6 saltos. Y me ahorro 3. Pero me ahorro 3 saltos, es un tiempo, estos 3 primeros saltos que estoy haciendo no los tendría que haber hecho. Pero, lo que yo estoy llevando son RCs, recordemos, rare commodities son productos únicos de un solo sistema, que se venden a un precio muy alto cuando están lejos de ese sistema. Entonces, a mí me conviene más hacer 2 o 3 saltos más, tener que repostar en algún sitio concreto. Me conviene muchísimo más. Pero, por lo menos, ir armado. Porque no es la primera vez que llevando este tipo de producto me han exaltado piratas, queriendo llevárselo. Y lo que tienes que hacer es defenderte. O sea, o te defiendes o le das el cargamento. Y todo el viaje que has hecho es para nada. Así que tú decides, tienes 10 bodegas más de carga y haces viajes más cortos o haces viajes un poquito más largos, llevas menos cantidad pero puedes protegerla. Son variaciones de la nave. Entonces, tras leer un montón de foros, de guías, tras hacer un millón de cálculos y de pensamientos y tal, mi estilo propio, mi estilo de juego, me dice que tengo que asegurar la masa. Prefiero llevar menos y bien segura a llevar mucha y poco segura. Elite es un juego muy completo, ¿vale? Esto no es League of Legends, que hay un meta. Esto no es Minecraft, que hay un modo determinado de hacer las cosas. No es... Pues si eres un AD Carry, tienes que hacerte con Twitch. Tienes que hacerte Spadon. Después de Spadon te haces el huracán de Runan y a partir de ahí te terminas ta, 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 no. Eso es Elite Dangerous. Esto es un juego mucho más complejo, va mucho más allá. Hay miles de configuraciones, miles de estilos de juego y cada uno de nosotros juega a su manera. Juega con un estilo completamente diferente. Entonces, os animo realmente, realmente os animo muchísimo a que encontréis vuestro propio estilo de nave y lo explotéis y comprobéis y exploréis y experimentéis. Este juego es fantástico, es maravilloso y aparte ya veis que los gráficos también son súper bonitos. Ya en un futuro, cuando tenga una nave diferente, haré también rutas de exploración, iré a lugares específicos, iré a maravillas, que tengo entendido que hay alguna por ahí suelta. Digamos que haremos un poco de turismo galáctico. Y ese será otra serie de vídeos diferente. Así que nada, ¿cuántos saltos me quedan? Me quedan tres saltos hasta Banayekis. Venga chicos, ya queda poco. Nos vemos en Banayekis. ¿Cómo explicarlo? Mirad en la pantalla. Seguridad alta potencia, hostil. Banayekis pertenece a una potencia rival de Femina... no sé qué, a la que yo sigo. De la Femina Zoltan, esta. Entonces... Igual tengo algún que otro problemilla. Mirad, ese es un mundo de tipo tierra. Voy a ver si lo puedo analizar luego. Bueno, ahora no. Y es tipo... pues como la tierra. Qué bonita. Vamos a buscarla. Ahí está el sol. No sé dónde está la tierra. Ahí está la tierra. Qué bonita. Bueno. Vamos a solicitar... Aterrizaje. Me permiten... Pista 12. Ups. Me colé. Muy bien, servicios. Vale, esta es la magia. Vamos aquí a reparar todo. A repostar todo. Y en el mercado. Se vende por 15.875. Entonces, yo lo compré. Me pone el precio de compra. Lo compré por... Espérate, ninguna transa de cancela. Lo compré aquí. 1.002 por unidad. No sé si lo habéis visto. Perdón. En mi panelcito ahí. 1.002 por unidad. Entonces, se vende por 15.000. Son 27. En total, venido a las 27, cobro 428.000. Que las ganancias son 401.000. Así que ya hemos sacado casi medio millón. Pero es que aquí... Venden... ¡Ay! Solo quedan dos. Piel de ceratomorfo. Solo quedan dos. ¡Qué mala suerte! Bueno, mirad. Vamos a hacer una cosa. Voy a... Parar de grabar. Voy a comer. O sea, voy a almorzar. Voy a hacerme de comer. Voy a comer vida real. Fuera de videojuegos. Y voy a volver a entrar. A ver si han creado más piel de ceratomorfo de Bandai.